PIDE RADIO Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 9 de la mañana seguimos aquí en Vive Valladolid en Vive Radio 99.9 de la FM y www.viverradio.es cerramos ya el capítulo deportivo y a esta hora ya lo saben lo que tenemos que hacer es nuestro habitual repaso a los principales titulares a las principales noticias del día de hoy tras un fin de semana trágico en las carreteras vallisoletanas dos vecinos del municipio Coruñes de Sada una mujer y su pareja fallecieron la madrugada del sábado en un incendio de dos camiones en el kilómetro 225 de la A6 a la altura del municipio vallisoletano de Villanueva de los caballeros que dejó también otro herido en ese siniestro la delgada del gobierno en Castilla y León Virginia Barcones aseguró que el accidente se podría haber debido a una invasión de carril de alguno de los dos camiones si bien por el momento el suceso se encuentra bajo investigación y toda la información es muy preliminar estamos a lunes pos inauguración de la semana internacional de cine de Valladolid la Seminci que se inauguró el sábado con esa gala en el Teatro Calderón de Valladolid esa alfombra verde en la que distintas estrellas del mundo del cine desfilaron por ella antes de esa gala en el Calderón allí se reivindicó este festival como un indispensable para continuar con el cine de autor en una nueva etapa ya saben con José Luis Cienfuegos al frente con el fin de hacerse cada vez más y más internacional el cineasta madrileño afincado en Estados Unidos Antonio Méndez Esparza dio el pistoletazo de salida ayer a esa segunda jornada con el estreno mundial de Que Nadie Duerma la adaptación a la gran pantalla de la novela homónima de Juan José Millás se trata de la película que supone el primer gran papel protagonista para Malena Alterio y ya de cara a la jornada de hoy Mulleres la segunda película y el debut en solitario de la directora zaragozana Marta Lallana llega a Seminci tras haberse alzado con el premio especial del jurado y el premio a la mejor cinematografía en el Festival de Cine de Shanghái pero hay muchas más cosas además de Seminci que nos ha dejado este fin de semana por ejemplo esa celebración de las pruebas selectivas para optar a plazas de enfermería convocadas por la Consejería de Sanidad de Castilla y León en la comunidad se celebraron los exámenes tanto en León como en Valladolid y a ellas acudieron en torno a 10.000 enfermeras y enfermeros también hay que estar pendientes de otros sucesos que nos ha dejado el fin de semana por ejemplo agentes de Paisano de la Policía Local de Valladolid detuvieron el sábado a un individuo que había realizado pintadas en el entorno del Museo de la Ciencia el hombre fue detectado a través de las cámaras de seguridad de la infraestructura museística los funcionarios tras identificar a esta persona pusieron en marcha un operativo de búsqueda que concluyó con su localización en el Parque del Mediodía donde se le intervino el material y fue detenido por un presunto delito de daños y el fin de semana también nos ha dejado la inauguración de un nuevo edificio polivalente en Simancas con una inversión de 520.000 euros y la segunda carrera inclusiva Aspaín, Castilla y León por la lesión medular se dieron cita cerca de 600 personas de todas las edades en la ribera del Pisuerga de Arroyo de la Encomienda y a esta hora hay que conocer también el pronóstico del tiempo para el día de hoy en la provincia de Valladolid para ello nos marchamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología allí se encuentra Luz Cepeda Luz, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Este lunes el viento pierde intensidad en la provincia de Valladolid con la retirada de la borrasca Bernar el cielo seguirá nuboso cubierto y esperamos que por la tarde se reactiven algunas precipitaciones incluso alguna tormenta las temperaturas apenas van a cambiar la máxima será de 16 grados en Valladolid y Medina del Campo 15 grados en Tordesillas es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchas gracias Luz por esa información meteorológica y recordamos también cómo se encuentra actualmente la situación del tráfico según informa la DGT ahora mismo en la VA 20 en el kilómetro 2,39 en el término municipal de Valladolid ya saben la ronda se encuentra presente un obstáculo fijo que puede generar algún problema de circulación y en la Nacional 122 a la altura de Castrillo de Duero se encuentra debido a obras cortado el carril derecho así que también puede haber dificultades en esa zona en Valladolid capital hoy con motivo de la gala del cine español y la entrega de las espigas de honor en el Teatro Calderón de Valladolid puede haber problemas o va a haber cortes de tráfico en ese entorno del Teatro Calderón desde las 5 y media y hasta las 8 y media se van a cortar por ejemplo la zona de las angustias tampoco se podrá acceder a esa zona desde las calles adyacentes como Felipe II Torrecilla San Martín Esgueva y se cortan igualmente la bajada de la libertad entre Fuente Dorada y la calle Chegaray la calle San Martín desde Ramón y Cajal y la calle Esgueva desde Marqués del Duero además si fuera necesario se cortarían también Plaza de Poniente con Paseo Isabel la Católica y Duque de la Victoria con Plaza España son las 9 de la mañana y 6 minutos Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu EF Te presentamos con Bijubilación de Caja Rural un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera con Bijubilación de Caja Rural móntate tu mejor jubilación ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos documento de datos fundamentales para el partícipe alertas de liquidez indicador de riesgo planes en promoción y condiciones en segurosrga.es Caja Rural de Zamora gente como tú Pangea la tienda donde nacen los viajes aterriza en Valladolid así que si estás pensando en viajar ya puedes visitar su nueva tienda en calle Miguel Iscar 16 diseñan viajes a medida y un equipo de asesores expertos te ayudará a descubrir tu próximo destino en familia en pareja en grupo viajes de autor pásate por Pangea de Travel Store en pleno centro de Valladolid décimo segunda Valladolid en marcha contra el cáncer tienes una cita imprescindible domingo 29 de octubre a las 10.30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla hipercordia rollo de la encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo te esperamos Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12 reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25 hacemos sencillo lo más difícil Agricultor ganadero si necesitas un préstamo bonificado de la Junta de Castilla y León por la sequía Caja Rural está a tu lado eliminando la comisión de apertura ven a nuestra red de oficinas con un servicio de gestión financiera profesional y personalizado y te informaremos Caja Rural de Zamora gente como tú vive Valladolid vive Valladolid con Diego Rivera 9 y 9 de la mañana de esta jornada de lunes 23 de octubre y vamos a abrir ahora a quien vive Valladolid hablando de los reconocimientos que ha recibido el Cuerpo de Policía Municipal de Valladolid que ha sido reconocido por la Junta de Castilla y León con merallas de oro y de plata al mérito de la policía local en la comunidad a nivel general la Policía Municipal de Valladolid ha recibido distinciones de oro por su competencia en el cumplimiento de sus deberes profesionales con notorias manifestaciones de abnegación espíritu humanitario y solidaridad con la ciudadanía demostrado en esas intervenciones con las explosiones acaecidas durante el verano de 2023 ya lo saben en las calles Goya y Juan de Valladolid y también se les ha concedido esa medalla de oro al cuerpo en su conjunto por ese dispositivo y ese esfuerzo destinado a que todo saliera de la mejor manera posible en la etapa contrarreloj de la vuelta ciclista a España del pasado 5 de septiembre además también se les ha concedido una medalla de plata por el trabajo en la cumbre europea interministerial que ya lo saben reunió a distintos ministros de energía de la unión europea el pasado 13 de julio en ese entorno durante esos días en Valladolid además también entre otros nombramientos la superintendente de la policía municipal de Valladolid Julia González ha sido condecorada con la medalla de oro al mérito local de al mérito de la policía local de Valladolid son las condecoraciones más genéricas pero nos queremos acercar a un caso concreto también de una serie también de policías que han recibido medallas algunos de plata y hoy nos vamos a centrar en una medalla de oro porque a Roberto de Uribe tuya y a Antonio Herrero Vega se les ha concedido exaecuo una medalla de oro por lo que vamos a contar ahora porque ya está con nosotros Antonio Herrero Vega Antonio buenos días si buenos días muchas gracias por atendernos y antes de nada obviamente enhorabuena por esta medalla muchísimas gracias un honor tremendo imagino si bueno pues una intervención que al final sale bien y bueno pues un reconocimiento a la labor de la policía una actuación que sale bien Antonio cuéntenos que fue exactamente lo que sucedió y cual fue esa actuación por la que tanto a usted como a Roberto se les ha condecorado pues nada fue una llamada pues como se reciben muchas sobre un problema que había en el río en el río Pisuerga y de que había dos personas y tenían problemas sobre todo que no parecía ser que la mujer no podía salir del río porque no la dejaba un hombre salir del río bueno pues así en la llamada acudimos a a la zona donde donde podría donde se podría estar ocurriendo el hecho y nada cuando cuando llegamos allí a la zona nuestra accedimos a la zona del río una zona bastante complicada debido a que estaba todo lleno de matorral de zonas con pinchos y eso y escuchamos a una mujer gritar gritaba bastante de que no podía salir pidiendo auxilio y nada cuando pudimos acceder a la zona del agua a la zona del río pues vimos que había una mujer agarrada como una especie de rama a unos 6-7 metros de la orilla y estaba la mujer en pánico pues nada pudimos acceder al río y se la sacó se la sacó del río pero la mujer llorando en pánico y eso y nos manifestó que su pareja pues se la había intentado estrangularla que la había tirado al río y la había intentado ahogar bueno pues ahí ya se la atendió se la dejó con unas compañeras para que pudieran hablar con ella más tranquilamente se la atendió y posteriormente nada cuando nosotros salimos ya más o menos de la zona pues para irnos a curar de ciertas heridas que teníamos y y a cambiarnos y todas esas cosas pues nada se pasaron las características del posible autor de de dicho hecho y nada pues según subíamos para arriba hacia la carretera donde habíamos dejado el vehículo vimos una persona que coincidía con las características que habían pasado y nada corriendo detrás de él al final se le se le cogió vimos que estaba totalmente empapado que estaba totalmente mojado y que encima llevaba unos papeles a nombre de de la víctima nada ya se le puso se le pudo detener se le para ponerle a disposición judicial nada más porque es una intervención pues pues como 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 viene vamos se pudo pudo acabar bien claro es decir que tanto roberto como usted antonio fueron los dos que digámoslo así llevaron a cabo las dos circunstancias lo de rescatar a la mujer dentro del agua después detener a esta persona o sea que que fue digamos los dos asuntos por parte vuestra sí sí se le localizó por la zona entendemos que debía de estar escondido por allí porque es una zona que no se ve apenas nada porque hay mucha mucha vegetación mucha eso y aprovechó un momento en el que pues estábamos todos atendiendo a esta persona la víctima para para pues ponerla que viniera los médicos atenderla que viniera la ambulancia que viniera eso y aprovechó me imagino yo un momento para salir por allí y andaba por un camino aledaño y bueno pues coincidió que se pudo según nos íbamos nosotros pues pasaron las características de la persona y lo que nos había dicho la víctima y coincidió que se le vio por allí pues pudimos según nos íbamos nosotros pudimos cogerle y ya proceder a su detención claro porque en qué zona exacta fue de la ribera porque evidentemente es muy amplia la zona de la ribera pero más o menos en qué zona fue sí fue en la zona de la calle Azobispo José Delicado de aquí de Valladolid sobre el número 10, 8, 10 concretamente aproximadamente donde está la zona del comercio social de Valladolid entre ese tramo de vía entre la plaza del Milenio y esa zona no sé Antonio siempre se ha hablado mucho también de esas corrientes que tiene el río Pisuerga no sé si esto es algo que que ustedes en este caso tanto Roberto como usted pueden confirmar porque eso le añade también un plus de peligrosidad imagino también al rescate sí el problema que había aquí es que era una zona de muy difícil acceso no se puede acceder al río estaba desde donde nosotros pudimos acceder hasta donde estaba esta mujer hay aproximadamente un desnivel de un metro metro y medio porque estaba claro que ella por sus medios de allí no podría salir porque había mucha vegetación hay mucho eso y ella era imposible que ella pudiera salir por su propio pie y bueno pues entre todos pudimos poder acceder y ahí entre un Roberto alargó un poco más la agarró la trajo y pudimos sacarla entre varios compañeros porque era imposible la tuvimos que sacar a pulso de allí porque no no era estaba aproximadamente a unos 6 metros de la orilla ahí estaba un poco más calmado el río y bueno y ella agarrada a una especie de rama que había allí Antonio no sé cuántos años de carrera lleva usted en el cuerpo de la policía municipal de Valladolid pues voy a hacer 31 años de servicio y ha sido uno de los momentos más tensos más críticos a los que usted se ha enfrentado o en estos años de carrera ya ha vivido alguna situación también complicada podríamos llamarla bueno hay situaciones son como hay tantas tantas intervenciones diferentes tantas actuamos en tantos servicios de toda índole por la legislación que se maneja por todo pues sí hombre también es una situación complicada porque estás viendo que la mujer está en pánico y ella se te queda mirando como diciendo que la tienes que ayudar y la tienes que ayudar no hay más o sea que no sí una situación complicada pero bueno que al final sale bien que es lo importante y bueno que no no tiene más imagino que amigos familia habrán recibido también con mucha felicidad con mucho orgullo esta medalla de oro que recibe usted sí claro al final pues oye no deja de ser un reconocimiento pues a a la labor de varios compañeros y de todos que intervenimos en estas cosas y bueno pues sí siempre se agradece claro evidentemente y Roberto no sé si bueno supongo que sí claro que habrá hablado con él también parecido imagino sí sí igual está pues agradecido porque siempre que tienes lo más importante para nosotros es que al final pues una situación que está complicada se resuelve y se continúa trabajando al final es lo que hay resuelve la situación y continuar pues eso es de lo que estamos también orgullosos de que el reconocimiento esté ahí pero que por supuesto ya se piense en seguir trabajando y en seguir garantizando el orden y la seguridad para todos los vallisoletanos así que Antonio de verdad que enhorabuena otra vez y muchas gracias por haber tenido la llamada de Vive Radio Valladolid pues a ustedes muchas gracias bueno pues ya han escuchado esa actuación por la que tanto Antonio Herrero Vega como Roberto de Uribe tuya han recibido esa medalla de oro xaequo y por supuesto también hemos hablado de otras medallas que había recibido la policía municipal en a nivel general o por ejemplo también la superintendente Julia González pero también yo creo que es de justicia aunque nuestro protagonista haya sido Antonio reseñar también medalla de plata para los agentes Jesús Villanueva Alberto Casado Ignacio Campos y Laura Martín por otra actuación también por una presunta agresión sexual a una menor y la inmediata detención del presunto autor el pasado 14 de junio y también para Ricardo Alonso por una parada cardiorrespiratoria que sufrió un hombre al que salvó la vida el pasado 8 de agosto así que estas han sido las medallas que ha recibido la policía municipal de Valladolid por parte de la junta de Castilla y León son las 9 de la mañana y 19 minutos cambiamos de asunto pero seguimos aquí en Vive Valladolid son prácticamente las 9 y 20 de la mañana y vamos a hablar de ese polideportivo del centro de educación infantil y primaria Miguel de Libes ya lo saben que dejó bastante polémica la pasada semana sobre todo con ese anuncio por parte del ayuntamiento de Valladolid de paralizar el acuerdo que estaba suscrito con la junta de Castilla y León en la junta de gobierno después las críticas que han llegado desde diferentes puntos oposición AMPA también del Miguel de Libes y el anuncio a final de la pasada semana de que el polideportivo ya cuenta con una parcela para su construcción así que para ver cómo ha sentado esta noticia saludamos a Laura Álvarez que es representante portavoz de esta asociación de madres y padres de alumnos del Miguel de Libes Laura ¿qué tal? Buenos días Hola Buenos días Muchas gracias por atendernos y le quiero preguntar porque es verdad que ustedes manifestaron su absoluto desacuerdo y su malestar por el asunto que tuvo lugar el lunes pasado esa anulación del convenio digamos así con la junta de Castilla y León pero no sé después de lo que pasó el viernes esa confirmación de que ya hay parcela para la construcción del polideportivo si están satisfechos si todavía no a ver estamos parcialmente satisfechos la verdad es que aceptamos la nueva parcela la que se va a realizar el polideportivo y la verdad es que bueno pues vemos un avance en ese sentido pero por otro lado no entendemos tampoco que se retire la partida presupuestaria que estaba destinada a este fin si el problema era el hueco y ya le han encontrado porque no siguen adelante o sea se firma un nuevo convenio porque hay que cambiar la parcela me parece fenomenal pero pueden seguir utilizando esa partida presupuestaria que ya estaba destinada y si saben que no cabía en esa parcela imagino que es porque ya hay un proyecto de polideportivo hecho entonces que aprovechen los trámites que ya estaban hechos y uniéndolo a la nueva asignación de espacio para la parcela pues que sigan adelante rápido o sea aprovechando lo que hay pues que sigan claro porque se habla ahora la hora de 2025 para empezar las obras es decir que claro todavía quedaría pues más de un año efectivamente es mucho tiempo esto ahora mismo es lo que más puede preocupar claro sí porque al final bueno llevamos ya muchos años esperando esto para un colegio que realmente lo necesita porque es que es un colegio de casi 600 alumnos hemos llegado a tener incluso más de 600 alumnos y vemos que al final se sigue dilatando en el tiempo entonces lo que queremos es que haya o sea que haya un poco de rapidez en este asunto que avancen y que veamos un avance que ahora sí nos dicen que el espacio nuevo ya está asignado se supone que es un avance pero nosotros queremos verlo queremos ver que eso se inicie entonces sí que queremos estar muy pendientes de todo el proceso y de cómo van avanzando para que no se dilate tanto en el tiempo consideramos que pueden empezarlo en el 2024 y no irse al 2025 claro nos contaba antes Laura que es una reivindicación que llevan ustedes haciendo desde hace bastante tiempo no sé más menos cuando comenzaron esas reivindicaciones si hablamos ya de unos cuantos años o desde cuándo está esta petición encima de la mesa del Polideportivo para el Miguel de Líderes pues en el año 2007 se aprobó la construcción de un gimnasio para este centro lo que pasa que llegó una crisis y se tuvo que paralizar después de eso como no se retomaba esa decisión pues fue cuando cuando desde Lampa desde pues con toda la comunidad educativa nos pusimos otra vez a reivindicarlo a exponer las necesidades reales que tiene este centro que no es que no es un capricho o sea estamos hablando de que los días que hace muchísimo calor que hace muchísimo frío y ya sin mencionar los días que llueve los niños tienen que realizar la educación física en el patio no tienen otro espacio donde realizarla entonces los días que hace muchísimo calor pues se aguantan con el calor los días que hace muchísimo frío pues venga a moverse un poquito más que nos quedamos helados y los días que llueve nos quedamos en el aula o aprovechamos a lo mejor en algún espacio de los porches que son porches con escaleras columnas y ventanales que no es un lugar adecuado para realizar educación física ahí entonces es una necesidad real entonces recogimos más de perdón más de 10.000 más de 10.000 firmas y fue cuando se volvió a aprobar la construcción en este caso de un polideportivo de manera colaborativa con el ayuntamiento para dar también uso a un barrio que está creciendo y sigue creciendo y que necesita también esas instalaciones deportivas claro además Laura no es solo que también por supuesto y es importantísimo el tema de la educación física en horas lectivas el tema de los recreos también imagino sino incluso las propias actividades extraescolares que tengan lugar en el patio las más puramente deportivas o de estos ámbitos que aquí ya incluso llegan a afectar lógicamente a la conciliación también es decir que en este sentido también hay una afectación clara para las familias ¿no? Sí efectivamente nosotros tenemos muchas actividades extraescolares que se realizan en el patio o el colegio porque no hay otro espacio donde realizarla y los días de lluvia pues hay muchos niños que directamente no vienen porque la opción para los que vengan por conciliación porque no pueden quedarse en su casa o no pueden marcharse es quedarse en estos porches que mencionaba antes que es el mismo lugar en el que almuerzan en turnos de 10 minutos los días que hay lluvia en el recreo entonces al final esos días de lluvia los niños no llegan a moverse nada porque al final salen al porche 10 minutos almuerzan al buen en la clase y además es que me resultaba curioso el otro día que hablaba con una madre que vamos con una profesora que da clases particulares a niños que le había comentado una madre que estaba el niño súper alterado y la madre el hijo dice claro como ya ha sido de lluvia y no han tenido recreo se le nota muchísimo porque los niños necesitan moverse entonces claro no tienen ese espacio donde moverse y durante las actividades extraescolares llegamos a tener algún día hasta 70 niños en el patio haciendo extraescolares entre baloncesto patinaje fútbol atletismo son muchas las actividades que se hacen en el patio y al final pues la cabida en los dos porches pequeñitos que hay no caben todos los niños ni tienen opción a hacer la actividad que tendrían que estar haciendo en este caso la parcela nueva digamos que se ha puesto encima de la mesa esa parcela de 4.317 metros cuadrados creen que es óptima para que se pueda construir este polideportivo cumple las características pues eso a nivel sobre todo de accesibilidad desde el centro de estar cerquita de todo definitiva es una parcela que les podría valer así por decirlo coloquialmente sí 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 perfectamente porque está o sea pegando a una de las puertas del colegio con lo cual desde el colegio se podría acceder directamente sí la parcela está muy bien ubicada y no habría ningún problema y además una cosa que a mí personalmente sí que me ha gustado en esa parcela ahora mismo hay construidas unas pistas polideportivas una cancha de baloncesto al aire libre que sí que han dicho que la cambiarán de sitio a la zona donde inicialmente iba a ir el polideportivo porque sí que es verdad que esas canchas se aprovechaban mucho o sea hay muchos niños que bajaban por las tardes entonces que al final se mueva y no queden anuladas a mí es algo que personalmente me parece que está muy bien porque al final van a seguir teniendo ese uso para el barrio porque al final volvemos a lo mismo es un barrio que ha crecido muchísimo y necesita lugares para que los niños hagan deporte sí, sí desde luego que sí así que bueno pues nos alegramos desde luego de que esto sea así vamos a ver si se acaba llevando a cabo no sé si ustedes como asociación de madres y padres de alumnos han mantenido algún contacto con el ayuntamiento o se han mantenido al margen digamos y han esperado noticias al respecto no, no hemos tenido contacto con el ayuntamiento ni ellos se han puesto en contacto con nosotros ni de momento nosotros tampoco con ellos sí que hemos formado una comisión con mucha gente del barrio diferentes asociaciones y de ampas de otros centros que también se ven implicados porque ya no solo afecta a nuestro centro es que estaba aprobada la construcción de tres polideportivos uno en el Miguel de Libes cuando se terminara el del Miguel de Libes harían uno para el Íñigo de Toro y a continuación otro para el Juan de Juni dos centros que también lo necesitan igual que nosotros entonces sus ampas también se han se han unido con nosotros porque claro si a nosotros se nos retrasa a ellos más entonces hay una comisión formada con muchas asociaciones que queremos esta construcción que estamos pendientes de ello y vamos a estar pendientes de todos los pasos de ver los avances y de intentar que no vayan retrasando la obra sino que realmente como anunciaron sea algo que lo agilice pues veremos pues veremos a ver si efectivamente se van sucediendo los acontecimientos si primero llega la construcción de este polideportivo para el Miguel de Libes y luego llegan los otros dos así que estaremos pendientes a ver si un poquito antes de 2025 pueden empezar las obras que yo creo que si desde luego para los niños pues por ejemplo en semanas como la pasada con lluvia etcétera pues me imagino que sí que me imagino y lo sé que yo antaño también me tocaba que se hace duro lo de la educación física y que las trascoderes al aire libre con este tiempo pues Laura Álvarez muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la sintonía de Vive Valladolid y estaremos muy atentos a todo lo que suceda con ese polideportivo un saludo gracias a vosotros hasta luego pues ya lo han oído un centro que cuenta con también esa necesidad del polideportivo para los alumnos de este colegio con 600 alumnos actualmente en torno a 600 alumnos así que parece que la polémica por ahora se guarda un poquito en el cajón después de la semana pasada que hemos tenido con diferentes acusaciones entre equipo de gobierno posición municipal las quejas también de la AMPA así que bueno pues le seguiremos la pista al asunto y les contaremos todo de manera puntual aquí en Vive Valladolid son las 9 y media de la mañana hacemos una pausa y estamos con más temas aquí vive radio de la gente y siempre con Valladolid décimo segunda Valladolid en marcha contra el cáncer tienes una cita imprescindible domingo 29 de octubre a las 10.30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande inscripciones a partir del 16 de octubre en el corte inglés de paseo de Zorrilla y percordia rollo de la encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo te esperamos Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12 reservas en Calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25 hacemos sencillo lo más difícil Pangea la tienda donde nacen los viajes aterriza en Valladolid así que si estás pensando en viajar ya puedes visitar su nueva tienda en Calle Miguel Iscar 16 diseñan viajes a medida y un equipo de asesores expertos te ayudará a descubrir tu próximo destino en familia en pareja en grupo viajes de autor pásate por Pangea de Travel Store en pleno centro de Valladolid en Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes vive lo tuyo vive tu radio el sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Viverradio en Viverradio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo vive radio con Robben Kutzi donde vive tu música Valladolid 99.9 mire la información con Viverradio con Viverradio Valladolid con Diego Rivera seguimos aquí en Vive Valladolid en Viverradio 99.9 de la FM y www.viverradio Valladolid y durante los próximos minutos vamos a hablar de gastronomía y de gastronomía de la buena además porque en los últimos días la prestigiosa guía Repsol ha concedido a nivel nacional 350 nuevos soletes ¿qué son estos soletes? pues una distinción que ofrece esta guía gastronómica donde comer y beber bien a buen precio eso sí con un condicionante en el centro de las ciudades españolas de esta manera la guía recomienda una serie de restaurantes bares pastelerías cafeterías o coctelerías que merecen la atención y que desde luego piensan desde la guía que no van a defraudar a sus visitantes como decimos se han otorgado 350 nuevas distinciones nuevos soletes a nivel nacional si nos circunscribimos al ámbito regional a Castilla y León 30 establecimientos han sido distinguidos y si venimos a nuestra provincia a Valladolid son 6 los que en este caso en la capital han conseguido esta distinción es cierto que ya hay muchos restaurantes bares negocios en definitiva de hostelería que ya tienen estos soletes desde hace tiempo pero hoy nos vamos a centrar en estos 6 establecimientos que han conseguido el nuevo solete concretamente se trata de la Alhambra en la calle Esgueva Solera en la calle de las Angustias Corral de Comedias en la calle Comedias Estraperlo en la calle Montero Calvo Antiguo Merino en la calle Leopoldo Cano y la Bodeguita en la calle Correos y durante los próximos minutos vamos a charlar con algunos de los dueños propietarios de estos establecimientos vamos a comenzar nuestro repaso por ejemplo marchándonos hasta la calle Esgueva número 1 donde se encuentra la Alhambra y allí está su propietario Hakim Gilali Hakim ¿qué tal? muy buenos días buenos días bueno lo primero enhorabuena por este reconocimiento imagino que tremendamente contentos allí en la Alhambra con este solete que os ha caído por parte del Ayer Repsol ¿no? sí, sí, sí estamos contentos en el momento ¿fue sorpresa o os lo esperabais? pues sorpresa yo creo que sí fue sorpresa ¿verdad? tú sabes que me ha visto mi hijo mi hijo que me ha mandado WhatsApp de hecho mira tu padre me ha mandado la copia y lo ha visto yo no me ha enterado me ha enterado mi hijo mira qué curioso qué curioso pues me ha mandado por la mañana te iba por el colegio y me ha mandado la copia me ha dicho mira papá estabas aquí todos en los 6 de Valladolid pues eso nada más pues qué bien que encima haya sido tu hijo quien te haya dado esa buena noticia desde luego que es un acontecimiento importante para vosotros pero yo particularmente sí conozco el establecimiento sí que he estado muchas veces allí tomando algo sobre todo de la barra pero para quien no lo conozca para nuestros oyentes que no lo conozcan ¿qué van a poder comer? ¿qué es lo más destacado que podemos encontrar en la Alhambra? pues tenemos aquí pinchos moronos tomates ensaladas de tomate jarra marra patatas asadas hamburguesas de buey y ya está son cuatro cosas sí pero muchas veces Hakim es más importante hacer cuatro cosas bien que tener una carta muy grande y no dar tanta calidad ¿no? sí 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 correcto sí con cuatro cosas mejores mejor que 20 además todo a la brasa que es otro de los puntos clave ¿no? sí tenemos la brasa de vegetal el carbón vegetal toda la brasa no usamos ni nada de plancha ni sartén ni nada solo la brasa ¿y pensáis que vais a tener mucha más gente a partir de ahora? es verdad que muchos días es hasta difícil tener más gente porque lo tenéis absolutamente lleno pero ¿esto creéis que puede servir para que todavía más personas se pasen por allí por la calle Esgueva para visitaros? sí porque hay mucha gente pasa pero no tiene no se puede entrar porque estaba lleno ¿sabes? por ejemplo cierto fin de semana por ejemplo aparte de jueves hasta el domingo tenemos mucha gente ¿sabes? y pues sí un local pequeño pero se llena y eso es lo que hay pues ya hemos visto poquitas cosas carta cortita reducida pero todo muy 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 rico en la calle Esgueva con Hakim y no te molestamos más que supongo que tendrás mucho jaleo mucho lío enhorabuena otra vez por ese reconocimiento ese solete Repsol y que sigáis haciendo las cosas igual de bien por allí por la alambre de la calle Esgueva número uno vale muchas gracias pues en esta hipotética ruta que nos estamos formando y que desde luego cualquier vallisoletano y oyente de Vive Radio puede hacer abandonaríamos la alhambra por ejemplo después de haber degustado alguno de esos platos que nos acaba de contar Hakim esos pinchos morunos por ejemplo y vamos a avanzar un poquito hasta la calle Comedias número dos y allí se encuentra el Corral de Comedias que también ha sido uno de estos seis establecimientos hosteleros en Valladolid que ha recibido este solete por la guía Repsol allí nos espera ya su gerente Carlos García Nieto Carlos que tal muy buenos días hola muy buenos días que tal el Corral de Comedias ha conseguido ese solete Repsol como decíamos enhorabuena lo primero de todo pues muchas gracias la verdad que ha sido una sorpresa pero bienvenido ha sido claro una felicidad enorme imagino cuando os habéis enterado ¿no? pues sí la verdad de hecho es que había salido ayer por la mañana y yo me he enterado por la tarde a través de una tía mía la verdad que no tenía ni idea pero bueno pues un alegrón la verdad todas estas cosas son estupendas nos gusta conocer también esa intrahistoria muchas veces de cómo te has enterado porque hay gente que se entera pues directamente a través de la prensa que leen algo en tu caso nos decías ahora Carlos una tía que lo vio y te llamó una tía de mi mujer que tenemos un grupo familiar y bueno había puesto yo pues una cosa y tal y me dice enhorabuena por el solete digo pero que está diciendo esta mujer y ya pues mando mando el enlace de la prensa digo anda digo pues bueno pues me dio mucha me hizo mucha ilusión claro que sí sí desde luego que puede suponer esto evidentemente todavía es pronto porque acaba de concederse pero que crees que puede suponer esto para el negocio bueno pues yo pienso nosotros hombre ya llevamos años trabajando en nuestra carta en el corral de Rosarillo corral de comedias es algo más reciente además nos pilló la pandemia sufrimos bastante y tal pero bueno le hemos sacado adelante y yo creo pues que va a servir para que lo conozca pues mucha más gente desde luego claro es una plataforma de publicidad bastante importante yo pienso un solete rezo claro que sí sí además la gente yo creo que la gente de Valladolid sí que os tiene bastante controlados pero también sobre todo puede ser bueno para esa gente de fuera que por ejemplo esté planeando un viaje a Valladolid y diga bueno pues me voy a meter a ver en esta página a ver qué restaurantes qué bares se recomiendan ahí a lo mejor sí que puede ser un buen punto para recibir más turistas efectivamente tienes toda la razón yo creo que de 10 años para acá Valladolid en tema de turismo sobre todo en tema de gastronomía aparte de ver las maravillas que tenemos en la ciudad pero sí es cierto y te guías mucho por las guías plataformas y tal y la verdad que sí puede ser una buena historia creo que sí yo creo que lo que mejor podemos hacer ahora Carlos es contar a los oyentes qué es lo que podemos encontrar en Corral de Comerías en el Corral del Rosarillo en los dos establecimientos qué podríamos contarles y qué podríamos recomendarle a los oyentes cuando vayan por ahí bueno principalmente el motivo de los dos de los dos establecimientos es el pollo frito pollo frito con patatas o pollo frito con patatas y pimientos y bueno pues luego tenemos varias cosas que nos complementan buenos embutidos buenas ensaladas platos de huevos huevos con pollo huevos con embutido con huevos con verdura y bueno y sobre todo una cosa que es fantástica para mí que es una buena atención la verdad es que todos los que trabajamos en los corrales disfrutamos mucho de nuestra de nuestra profesión y y nos divertimos la verdad que sí eso es lo que podemos ofrecer y que muchas veces esa atención ahora que lo dices Carlos la descuidamos un poco quizá y yo creo que es también fundamental en la hostelería es fundamental a a todas luces la gente que va a un establecimiento de hostelería va a disfrutar entonces tenemos que estar acordes con eso joder y que la gente esté a gusto y y disfrute de las viandas que pongamos y de de la música de del espacio al final es eso en el comentario podríamos decir que acompaña en la página web de la guía Repsol que ya con con la inclusión de Corral de Comedias pone literalmente leo tal es así que en la ciudad hay quien les llama los reyes del pollo frito imagino que esto vamos os encanta el nombre porque me parece fantástico nos chifla desde luego además bueno el auténtico rey del pollo frito Ramoncín por supuesto pero pero bueno sí la verdad es que nos gusta la verdad que sí y también otro de los puntos claves este no viene en la guía pero pero yo sí que me le sé de alguna vez de Corral de Rosarillo en este caso que es el que yo he frecuentado más de una vez siempre el detalle con la consumición ¿no? que eso yo creo que es algo que también hay que poner en valor así es nosotros con consumición ponemos un cuadradito de tortilla recién hecha y la verdad es que está está muy rica y la gente lo agradece mucho hasta tal punto que bueno es bastante referente que la gente venga a tomar su vinillo o su caña con la tapa de tortilla incluso hay veces que que bueno porque la cocina está saturada o tal tardamos un poquito y la gente espera sin ningún problema desde luego que sí que merece la pena porque estamos hablando de Corral de Comedias Carlos ya no sé ya hemos lanzado en alguna ocasión el nombre de Corral de Rosarillo son dos establecimientos en los que podemos encontrar lo mismo o hay alguna diferencia exactamente lo mismo la carta es totalmente simétrica la atención es igual y la cocina exactamente igual nosotros Rosarillo llevamos 11 años en Comedias haremos cuatro ahora en diciembre y bueno la idea era extrapolar Rosarillo a Comedias a muy poca distancia pero diferentes zonas y bueno yo creo que en principio pues ha cuajado ¿están funcionando los dos igual de bien o hay alguno que vaya a la cabeza? bueno Rosarillo siempre va a ser Rosarillo la verdad tiene su clientela y la gente que es no sé como nostálgica ¿sabes? no no es que vamos a los dos pero este pero bueno a nosotros nos vale cualquiera de los dos con tal de que la gente disfrute y coma nuestras viandas y nuestro pollo frito que al final es el motivo de los dos locales y que merece la pena probar ya lo digo yo también por encima de todo porque doy fe de ello muchas gracias Carlos una pregunta que me viene a la cabeza me has contado antes que fue una tía de tu mujer quien te contó la noticia es decir que todavía de la guía no os han comentado nada pero ¿sabíais o habéis sido conscientes en algún momento de cuando se ha realizado esta visita? porque lógicamente os han tenido que ir a ver para poder otorgaros este reconocimiento pues te soy sincero absolutamente ni idea pero ni idea por eso ha sido una doble sorpresa desde luego no teníamos ni idea claro eso habla que hay que tratar a todos los clientes por igual porque nunca sabes dónde va a estar todos son importantes pero bueno que te va a dar el reconocimiento tan espléndido como este por supuesto siempre hay que tratar a todo el mundo fenomenal clientes proveedores aunque no lo vayas a comprar pero todo el mundo tiene su espacio y a todo el mundo hay que tratarle como tiene que ser pues desde luego que sí que ese es el mensaje y yo creo que para cerrar ya Carlos ¿qué mensaje le podemos mandar a los oyentes de Vive Radio Valladolid para que acudan a cualquiera de los dos establecimientos porque es verdad que el solete es para Corral de Comedias pero como hemos escuchado también vale exactamente igual para Corral de Rosarillo así que yo creo que mejor cierre no puede haberlo ¿qué les decimos? Bueno pues para nosotros es un placer que a la gente le guste la comida que tenemos y que disfrute con nosotros claro que sí siempre estamos disponibles los siete días de la semana pues ya lo saben todos los oyentes pueden acudir a cualquiera de estos dos establecimientos y Carlos García Nieto y todo su equipo estarán encantados de atenderles Carlos muchas gracias por habernos hecho este huequecito en Vive Radio enhorabuena otra vez y que siga cosechando éxitos pues muchísimas gracias a vosotros por supuesto pues como acabamos de escuchar a Carlos García Corral de Comedias tiene menor trayectoria que su hermano mayor podríamos llamarle como nos acaba de contar ese Corral del Rosarillo y vamos a acudir precisamente a otro establecimiento con mucha solera también en Valladolid Capital en el centro nos marchamos hasta la calle Leopoldo Cano número 4 allí se encuentra el antiguo Merino y su dueño es Esteban Oliveira Esteban buenos días sí buenos días qué tal hombre bueno lo primero de todo enhorabuena por este reconocimiento imagino que contentísimos por este sol y trepsol sí, sí muy contentos no nos esperábamos y bueno me he enterado por la prensa realmente no sé el premio como me le darán o como digo yo que me enteraré cuando me digan ¿ha sido entonces prensa por donde te has enterado no ha habido nadie ningún no sé familiar amigo entorno cercano que te haya avisado antes? nada no me ha avisado nadie ni me ha venido a visitar no sé si habrán venido a comer o han venido a tomar algo no sé la verdad que no sé claro eso habla de una cosa ahora que dices eso Esteban de la importancia de siempre dar un menú bueno calidad porque nunca sabes dónde puede estar el crítico de turno para estar ahí vigilante ¿no? sí, sí claro no sé han venido a comer seguramente han comido bien digo yo que sí normalmente sí comen muy bien aquí en el merino y la verdad que bien muy contentos bueno yo creo que mucha gente ya sabe y conoce lo que podemos encontrar en el antiguo merino en la calle Leopoldo Cano número 4 pero para aquellos más despistados que no estén tan familiarizados ¿cuál podría ser ese plato estrella que podemos degustar ahí? vale pues es un menú normalmente siempre tenemos un menú cerrado que se compone de entrantes ibéricos en torresno pulpo y el arroz como gabante eso es lo que damos aquí normalmente luego tenemos en barra muchas raciones muchas cosas que hacemos de mercado vamos a comprarlo y lo que tenemos el arroz como gabante es el buque insignia ¿no? a pesar de todo ese menú que nos has contado pero yo creo que eso es lo que todos relacionamos con el antiguo merino arroz como gabante sí todo el mundo viene a comer arroz como gabante y tengo reserva de dos meses tres meses ya tengo para semana santa bañamos ya también partida de reyes ya tengo trabajo no falta entonces que es lo bueno trabajo no falta aquí no paramos pequeñito pero bueno ahí estamos como dices ahora ya ¿crees que va a ser incluso todavía más difícil el hecho de poder reservar y conseguir mesa por allí con este reconocimiento? realmente he tenido unas 30-35 llamadas por teléfono y realmente es que no puedo coger todas porque es muy difícil coger el teléfono constantemente tienes que tener un poco de paciencia y bueno es un poco complicado desde las 10 de la mañana que enciendo el teléfono ya muchísimas llamadas y no paro no paro sí 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 porque ¿cuántas personas caben en el comedor actualmente? realmente caben unas 23 personas en una mesa corrida y luego en varias mesas pues caben unos 27-28 luego en la entrada del bar bueno pues tengo para otras 10 o 12 personas normalmente se llenan todos los días prácticamente bueno pues nos alegramos muchísimo Esteban que la guía Repsol os haya concedido este solete y que en definitiva pues ese teléfono que al final yo creo que también es bueno no pare de sonar y que sigan yendo las cosas muy bien muchas gracias 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 ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos escuchado a Jaquín desde la Alhambra, también a Carlos desde el Borral de Comedias, a Esteban ahora con el Antiguo Merino y vamos a marcharnos hasta otro de los establecimientos que ha recibido este reconocimiento, este solete por parte de la Guía Repsol. Ahora, la ruta va a seguir por la calle Correos número 13 y allí se encuentra la bodeguita donde nos está esperando Rubén Bachiller. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos y imagino que, como hacía con el resto de compañeros de la hostelería de Valladolid, te tengo que dar en primer lugar la enhorabuena por la distinción que os han concedido. Gracias. ¿Cómo os habéis enterado? Porque al final cada uno nos ha contado, como acabamos de escuchar, su manera, unos por la prensa, otros por un familiar. ¿En vuestro caso cómo ha sido? Por nosotros nos avisó un cliente por Instagram que nos dijo, sí, Raúl, un cliente de mi colega, que nos dijo, felicidades por el solete. Y yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Y entonces a partir de ahí me envió el enlace, entonces entré y lo vi. Y a partir de ahí sé que nos ha solicitado bastante gente, pero yo no me había enterado. Sí. ¿Estabas al tanto, al menos de la distinción que era? ¿O te tocó mirar y esto qué es? Sí, sí. Había lo que era, pero no estaba atento. Como salen creo que cada tres meses o cada cuatro meses, no sé cómo lo hacen muy bien, tampoco estábamos muy atentos, la verdad. ¿Y cómo sentó la noticia en tu caso, Rubén, y en el resto del equipo? Pues bien, hombre, claro, contentos, preferimos que nos lo den, que no nos lo den, pero bien, simplemente pues con humildad ya está. No es nada más de, no vamos a cambiar nada ni nada va a cambiar para nosotros. Desde luego que, igual que hablábamos con el resto de compañeros, la afluencia, hombre, debería notarse también un poquito más, si cabe, ¿no? Aunque desde luego que yo también que conozco bastante la bodeguita, no suele faltar ni mucho menos clientela, de hecho hay días que es hasta complicado hacerse un huequecito, pero bueno, en teoría supondrá un pelín más, si cabe, ¿no? Imagino que sí, pero la verdad es que al final estamos en fin de semana, que no se puede entrar la mayoría de días, y entre semana un poco más tranquilo, pero bueno, yo creo que el tipo de público que acercará a esto será más público de fuera, porque la gente de aquí ya nos conoce, ya venía, y la gente de fuera pues vendrá al fin de semana y no tendrá sitio, o sea que, bueno, imagino que algo más, pero no sé si se va a notar, ¿no? Los vallisoletanos los vamos a pagar entonces, al final, vamos a pagar el pato, que se me entiende. Además, porque al final van a venir gente de fuera y va a quitar los sitios a los que llevan cuatro años viniendo, pero bueno, esperemos que no, la idea es que no pase eso. Bueno, Rubén, hablábamos de especialidades también con los otros establecimientos hosteleros galardonados con este solete, ¿qué le podemos contar a los oyentes de Vive Radio Valladolid de los productos estrella que se pueden encontrar? Pues nosotros somos un bar de tapas y vinos, básicamente, tenemos muchísimos vinos a copas, muchas cosas aquí, muchas cosas de fuera, tenemos ahora una carta quincenal de vinos de más alta gama de todas partes, y después tenemos las especialidades, como lo que dice la gente que es la especialidad, son las patatas bravas y las croquetas, en teoría, pero bueno, esto depende a cada uno que le preguntes, te dirá una cosa diferente. Yo te diría patatas y croquetas, lo reconozco, porque me parecen ambas, desde luego he probado más cosas, pero top 1 y top 2, ¿eh? Pues sí, no, la verdad es que eso es lo que nos paga el alquiler, o sea, que es la realidad. Me ha llamado la atención, y seguro que hay mucha gente también, lo de esa carta de vinos por copas quincenal. ¿Esto es todo el año, lo tenéis, vais rotando esos vinos, digamos, que ofrecéis de manera más especial? Esto es que nosotros tenemos siempre vinos que no sean Rivera, Brejo, etc., por copas diferentes, ¿no? Y eso es una cosa que vamos cambiando, pues cada dos días, pues, abro cosas diferentes. Pero luego, a partir de ahora, hemos puesto una carta ya de vinos más alta gama, que eso sí que he hecho una carta física y que será quincenal aproximadamente, iremos cambiando cada 15 días esas 6-8 referencias de vinos que a lo mejor una botella, no te la puedes admitir, pero una copita para probarlo, pues sí. Pues desde luego que también es un reclamo. Y al final, este reconocimiento también, Rubén, nos llega, podemos decirlo así, en un corto espacio de tiempo, ¿no? Porque no lleváis tantísimo tiempo abierto como alguno con los que hablábamos ahora de tantísimos años ya de trayectoria. En vuestro caso, sí que ya lleváis un tiempecito, pero sois, digamos, más recién llegados que otros. ¿Son cuatro años, más o menos? Cuatro años, sí. Abrimos en agosto del 19, justo antes de la pandemia. O sea, que realmente abierto llevamos dos y medio, porque yo la pandemia y pospandemia no lo cuento. Porque nosotros sin tener misas, sin tener casi terraza, para nosotros eso fue, bueno, no quiero ni pensarlo. Entonces, realmente de estar abierto al 100%, no sé si llega tres años. Y ahora que lo has dicho, Rubén, claro, abrir en ese momento tuvo que ser horroroso. O sea, a nivel todo y a nivel económico lo primero, me imagino, que fue un empalo tremendo. Claro, nosotros somos, en ese momento, éramos yo y mi mujer y un trabajador más, pero a media jornada. Ahora somos ya cinco o seis en plantilla, o sea, que quiere decir que mucho mejor. Y nos plantamos en que nos cierran el bar por la pandemia con un bebé de un mes recién nacido y sin ingresos en casa. O sea, que sí, fue fastidiado. Ayuda de padres, banco, etcétera, pues lo que hizo todo el mundo. Pues imagino que, claro, ahora esa ayuda de padres que nos cuentas, Rubén, ahora para ellos también habrá sido una satisfacción enorme. Imagino que ellos felices a más no poder también porque lo sentirán como suyo. Claro, es que encima que nos vaya bien las satisfacciones más de ellos, incluso lo del Solete, yo creo que le ha hecho más ilusión a nuestros clientes y a nuestra familia que a nosotros mismos, que bien, que evidentemente contentos. Pero yo le veía una ilusión en algunos clientes que, joder, me han transmitido a mí esa ilusión, casi. Pues Rubén, enhorabuena, de verdad, por este reconocimiento, que todo siga yendo igual de bien y nos veremos por allí, por la bodeguita en la calle Correos número 13. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, un abrazo. Bueno, pues ya lo han visto. Son cuatro de los seis establecimientos con los que hemos hablado que han recibido este reconocimiento, este Solete de la guía Repsol. La Alhambra, Corral de Comedias, Antiguo Merino y ahora La Bodeguita. Además, también estaban Solera y Extraperlo. Así que son los seis que se han unido a una larga lista, porque esto, evidentemente, son los seis nuevos que están ahora mismo en Valladolid Capital, en el centro de Valladolid, pero hay muchos más restaurantes, negocios de hostelería, en definitiva, reconocidos en esa guía Repsol. De hecho, si uno echa un ojo ahora mismo en esa página web de la guía Repsol, se puede encontrar hasta 79 resultados de establecimientos hosteleros de Valladolid recomendados. Algunos directamente con el Sol, Repsol, que es como esa distinción número uno, la más exclusiva, la más importante. Luego también otro apartado de recomendados y también ese apartado de Soletes, donde hoy nos hemos detenido. Ya lo saben que al final la hostelería de Valladolid siempre está al pie del cañón y siempre consigue buenos reconocimientos y buenos productos, que son lo que hoy hemos tratado de traer aquí. Son las 9 y 59 de la mañana. Enseguida está ya por aquí Lidia Veiga. Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal arranca la semana? ¿Con ganas? Bueno, arranca, arranca. Móvida, móvida. Ah, bueno, eso está bien. Oye, siempre que haya movimiento, eso es importante. Eso es importante. Así que, bueno, pues nada, con Lidia estaremos desde ahora a las 10 hasta las 12 con muchos asuntos. Así que sigan aquí, en el 99.9 de la FM y en www.viverradio.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!